La jornada se realizará desde el 19 de septiembre hasta el 31 de octubre de este año, donde el personal, además de atender en los puestos de salud, realizará vacunación casa a casa. A nivel departamental nosotros tenemos una meta ya definida, tenemos una meta en el caso de los niños menores de 12 años, de 8.055 niños, los cuales estarán completando esquemas con la vacuna Sinopharm y vacunas Pfizer. Y en el caso de los adultos tenemos una meta de 18.362 personas, para los cuales estaremos completando esquemas con vacunas Pfizer con segunda dosis. Como les digo, para seguir viviendo más, necesitar viendo lo que hace la revolución todo el tiempo. Este esfuerzo forma parte del trabajo coordinado entre el gobierno con el Ministerio de Salud, para garantizar a las familias una mejor calidad de vida. Oscar Hernández, Crónica TN8. La jornada de vacunación contra la COVID-19 inició en el departamento de Matagalpa, con una caminata desde el Parque Darío hacia el Parque Morazán, y un acto central en el Paseo Juan Pablo II, se realizó el lanzamiento. ¡Vencemos! ¡Vencidos! ¡Tantas adversidades! Tenemos una meta aproximadamente de casi un millón de dosis para esta nueva etapa, ¿verdad? En realidad, lógicamente ya hemos vacunado un porcentaje importante en este año 2022, y entonces con este nuevo lanzamiento, queremos, el objetivo es completar todos los esquemas que todavía tenemos pendientes en este año y el año 2022. Todas las vacunas son muy importantes, ellas nos van a ayudar desde nuestros niños hasta nuestros adultos. Con el propósito de que cada persona en edad de vacuna reciba su respectiva dosis, se estarán realizando visita a los hogares. El Ministerio de Salud realizó con éxito el lanzamiento oficial de la Jornada Nacional de Refuerzo de Vacunación Voluntaria contra la COVID-19 en el municipio de Somoto. Esto con el objetivo de aplicar al 100% las dosis de vacunas para toda la población de este municipio. Realmente lo importante es que todos quedemos cubiertos y que todos tengamos acceso. El MinSA se propone aplicar esta vacuna a más de 40.000 habitantes. Hacerle llamado a la población para que acuda en este momento a esta segunda, o en esta campaña de este año 2022. Tenemos Pfizer pediátrica para niños de 5 a 11 años y Pfizer de adultos de 12 años en adelante. Son dos dosis. El personal de salud estará realizando visitas a los hogares en el área urbana y rural. Asimismo, se estarán atendiendo a los pacientes en las unidades de salud de este municipio. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.